¿Qué tal? Pues aquí aprovechando un poquito de espacio publicitario en mi propio canal de YouTube, ¿verdad? No, más que nada para hacerles una pequeña aclaración, por si de casualidad, esperan que los salude, ¿verdad? En uno de mis videos no llegan a salir, no es cosa mía, quiero mostrarles esto, rátalos, se suscribió hace un mes, pero, por ejemplo, aquí Luca Pecorini Boschino, se suscribió hace dos semanas y por aquí me aparecían cosas de un mes otra vez por acá, ahorita creo que ya se acomodó esto, pero sí me aparecía así como que un desfase medio canijo en las notificaciones, entonces luego no me llegan y no puedo verlos en tiempo y forma como se debe, ¿verdad? Como me gustaría. Víctor Jaime igual se suscribió hace dos semanas, Free Fire me comentó uno de mis videos, el Marcos, Bachero Bacherito, en mi video de Call of Duty, Liliana Guerrero, muy bajo por haber llegado prácticamente al final, jeje, sí, o sea, yo he dicho en varios videos que no soy un experto en varios juegos, hay juegos en donde sí, ya me desviví, ya he jugado bastante, hay juegos en los que todavía sigo aprendiéndole, ahí un poquito sigo dando consejos o sigo aprendiendo ciertas cosas, pues los doy a conocer en mis videos, ¿verdad? Por lo mismo de que estoy ahí aprendiendo ciertos detallitos, hay varios que igual están aprendiendo mi ritmo un poquito más abajo y pues los videos les están siendo de mucha ayuda. Y nuevos suscriptores, hace un par de días, Walconi, a todos ustedes que se están suscribiendo a mi canal, déjenme muchas gracias, realmente es una gran motivación para mí ver que mi contenido les gusta, les agrada, lo que sí les agradecería un poquito más, sinceramente, y se los digo en buen sentido, es que me regalen un like y de ser posible, que me hagan algún comentario, si les gustan mis videos, si quieren que suba contenido de algún juego en particular, esto, ¿para qué? Para mejorar las cosas, y yo sé que tal vez tengo fallas, o tengo errores, en la edición de los videos, no soy muy bueno, yo lo sé, yo sé que es una edición exageradamente sencilla, no puedo creerme que lo hago, la intención de que el contenido sea lo más apropiado para ustedes, les guste, y sea objetivo, les ayude a lo que ustedes quieren lograr, a los que a ustedes les gustaría hacer, que me trato de no abarcar tanto tiempo, ¿verdad? Si me quieren seguir en redes sociales, bueno, ya se la saben, está en la descripción de este video, muchas gracias, y ahora sí, sin más, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de juegos, Gaming Addicts México, el día de hoy, bueno, quise hacer un pequeño tutorial, de las estrategias de, Clash, este, ¿qué se llama? Castle Crush, Clash, perdón, estoy un poco distraído, es que suenan casi igual, bueno, las mejores estrategias, o las estrategias más usadas, en Castle Crush, esto, debo resaltar, es, opinión personal, no quiere decir, que sean estrategias definitivas, o estrategias realmente, 100% fiables, son estrategias, que he visto, al menos, hasta el castillo 5, en este juego, vean, se van saliendo algunos, no pasa nada, expulsé a bastantes, porque no están haciendo nada, no, no quieren, compartir cartas, entonces, yo creo que voy a dejar el clan, casi en cero, me voy a quedar con aquellos, que si intercambian cartas, y, solamente será por invitación, si quieres unirte al clan, para que logremos, eh, tener buenas, buenos niveles de cartas, bueno, déjame tu nombre, en los comentarios, dime, me quiero unir a tu clan, y bueno, te voy agregando, nos vamos intercambiando cartas, entre los que se vayan uniendo, y pues así, se nos hace un poquito más fácil, el avanzar, en este juego, de mismo modo, bueno, hasta he dejado pasar algunos cofres, ya se las saben, voy a, batallarle, con el primer cofre, este mazo de cartas, que tengo yo, es, en base a una, pequeña estrategia, que yo he ideado, a veces me sirve, a veces no, si es, jugarle un azar, vean, primero, mando un tanque, un, monstruo, o criatura, que va a aguantar los golpes, no es definitivo, vean, tiene buen aguante, tiene bastante vida, y, mando, a mi, angelita curandera, que hace que resistan los golpes, pero normalmente pasa eso, ya me, ya me la destruyeron, ahora, como ya tengo un tanque abajo, que es el golem de piedra, mando un tanque arriba, que es el enano, tiene bastante resistencia, y pues, mismo caso, va a aguantar los golpes, por un buen rato, le mando una, shorted, que viene siendo, la pirata, abajo ya estoy cubierto, mando otro foco, para resistir, y ya que se distrajeron, las primeras dos líneas, mando una tercera, y ganar, les voy a explicar, un poco más lentamente, estas estrategias, al menos esta, que me funciona a mi, ya ustedes verán, obviamente, las estrategias, tienen que ir cambiando, dependiendo el nivel, en el que estás, dependiendo, que tan fácil, o que tan difícil, vas avanzando, tienes que ir cambiando, tus estrategias, en mi caso, bueno, yo tengo todas estas cartas, desbloqueadas, vean, hasta acá, y hay varias, que todavía me faltan, si las he visto, si las han aplicado, contra mi, entonces, muy buenas estrategias, y vamos a comenzar, cartas tanque, o cartas, de resistencia, por así decirlo, por ejemplo, en este caso, el enano, déjenme ver, si puedo, editarlo, para que lo vean, ahí está, vean, tiene salud, arriba de mil, la bastante resistencia, va a tardar mucho, en morir, ataque, no tiene mucho, su tipo de ataque, es cuerpo a cuerpo, su velocidad, es lento, pero, vamos a la salud, una carta, que tiene bastante, de salud, es resistente, y me da la oportunidad, de poder, mandarle apoyo, a distancia, en este caso, estoy tomando, eso en consideración, la salud, y, lo que me gasta, para, poderlo invocar, por ejemplo, son dos diamantes, aquí, para invocarlo, es decir, lo puedo sacar, sin que me, sin que tenga, un mayor costo, y, como es, una carta muy, con un costo, muy bajo, puedo sacar, más cartas, entonces, a mí me sirve mucho, a diferencia, del golem, el golem, tiene, 21005, de salud, ahorita, pero, tiene un costo, de cuatro diamantes, para invocarlo, entonces, es un poquito, más costoso, más salud, más ataque, igual, combate cuerpo a cuerpo, y, un punto menos, en velocidad, otra carta, tanque, que podemos usar, con la ventaja, de que, se puede colocar, en cualquier parte, del mapa, es la estatua, 1489, de vida, tiene menos, que el golem, más que el enano, pero, no ataca, únicamente, sirve para, defender, y evitar, que las tropas, enemigas, sigan avanzando, de ahí, ya no tenemos, cartas, tanque, prácticamente, a no ser, que quieras usar, al orco, guerrero, como tanque, tiene, 1331, de salud, pero, su costo, de invocación, es muy elevado, es de cinco diamantes, el demonio, 567, de salud, con, la ventaja, de que, al aparecer, va a destruir, la carta, enemiga, que vaya, más atrás, entonces, digamos, que lo único, el único beneficio, es destrucción, del último monstruo, de tu oponente, otra carta, que puede servirte, como tanque, es el verdugo, que tiene, 1404, de salud, ataque, 195, velocidad, de 5, un buen daño, daño, de área, esto, esto quiere decir, que con un golpe, va a afectar, a más de un monstruo, enemigo, o más de una criatura, enemiga, es decir, le va a pegar, a todos los que se encuentren ahí, es combate, cuerpo a cuerpo, entonces, todo lo que esté, cerca de él, a la hora de golpear, va a verse afectado, una muy buena carta, pero tiene un costo, bastante elevado, 8 diamantes, elemento de barro, una mole, ataque 497, tiene un ataque, bastante elevado, salud, 1861, igual, bastante de salud, combate, cuerpo a cuerpo, velocidad 4, pero un costo, bastante, elevado, igual, 8 diamantes, tenemos también, el elemental de fuego, este sin duda igual, es un top, el, lo, bueno, el daño tiene mil, tiene mil, tiene 178, de ataque, y mil, es demasiado, eh, salud, 989, alcance, cuerpo a cuerpo, velocidad 5, daño de habilidad especial, 390, este elemental, cae en una bola de fuego, al impactar, pues, va a causar, los 390, de daño, eh, pero solamente, al impactar, al caer, una vez que cae, se mueve normal, su velocidad de 5, su daño de ataque, va a ser 178, y solo tiene, 989, de salud, no te duraría mucho, si tienes, pues, a la mole, al elemental de barro, ahí al frente, y si tienes a otro, a otras criaturas, que dañen a distancia, yo creo que lo desapareces, bastante rápido, eh, costo de invocación, 9 diamantes, entonces, si está, muy elevado, al no ser que estés full, eh, no te recomendaría invocarlo, y yo creo que esta carta, también entra como tanque, caballero oscuro, 443, de ataque, vaya, solamente cayendo el elemental de fuego, y con el daño normal, solo así, podrías, tumbar al caballero oscuro, está muy exagerado, en cuanto a salud, 1506, combate cuerpo a cuerpo, y velocidad 7, este, cuando lo ves, tienes que llegarle, con todo, tienes que tirarle, todo lo que puedas, todo lo que está a tu alcance, porque si lo dejas avanzar, difícilmente, lo vas a tirar, ya cuando lo tienes, en las puertas, de tu castillo, esta carta, te va a dar, un dolor de cabeza, y es, casi imparable, y bueno, esos son los únicos, tanques, que, te recomiendo, que te sugiero, y que puedes tener, y que puedes tener, a tu alcance, como este, tiene un coste, muy elevado, es muy raro, que lo use, pero, tengo otras cartas, para contrarrestarlo, como dije, las cartas, de tanques, en este caso, mi golem, resistiría, casi 5 impactos, del caballero oscuro, y, es con lo que, puedo defenderme, en lo que, mando, algo adicional, por ejemplo, cartas de soporte, cartas que te pueden, ayudar bastante, a distancia, y que tienen, un coste, pues regular, por ejemplo, la arquera, que es de los primer, de las primeras tropas, que te mandan, tiene un buen uso, vean, ataque 36, salud, 142, o sea, realmente es, muy bajo, un costo, muy, muy, muy bajo, realmente, al alcance, 25, tiene un buen alcance, se puede pegar, desde una distancia, considerable, velocidad 6, no es una tropa, tan lenta, al invocar, no sale una, sino salen dos, dos arqueras, y, el plus, es que solamente, te tiene un costo, de un diamante, se lo puedes invocar, realmente rápido, bastante rápido, puedes sacar, bastantes arqueras, multiplicar el 36, por el número, de arqueras, que vas a estar invocando, más aparte, que el costo, no te va a afectar, casi, en absolutamente nada, he, he, sido derrotado, en partidas, con arqueras, y he derrotado, en partidas, con arqueras, pero si, está, muy, fuerte, esto, también, otra carta, soporte, que puedes usar, bueno, algunas veces, la curación, natural, es una invocación, que usas en el campo, dice, que cura, el 75%, es una curación, mágica, del 75% de salud, afecta a todo, un carril, solamente, un carril, completo, en cualquier zona, del carril, pero, un solo carril, eh, tiene un costo, de dos, de dos diamantes, no te recomiendo, usarlo, si tienes cartas, muy débiles, ahí, en el carril, y, si estás bajo ataque, si tienes dominando, el carril, si no hay tropas, enemigas, ahí, y, supones, que el jugador, enemigo, va a sacar, alguna tropa especial, de un costo, muy elevado, y por eso, está ahorrando, te recomiendo, usarla, sí o sí, para que le ganes, al menos ahí, recuperes tus tropas, otra vez al 100, y puedas seguir, arrasando ahí, de ahí en fuera, es una carta, que difícilmente, recomendaría usar, ventisca, la ventisca, es una carta, que como te va a fastidiar, un coste bajo, tres diamantes, esta carta, congela un carril, completo, la duración varía, dependiendo el nivel, en el que la tengas, en mi caso, es de, 6.42 segundos, créeme, 6 segundos, son una eternidad, si vas perdiendo, afecta al carril completo, realmente, una carta, muy buena, vean, yo la ando cargando, entonces, completamente recomendada, una carta, que te facilitará, algunas veces, no siempre, el ángel, mi curandera, ataque 49, como verán, no tiene mucho ataque, pero tiene la ventaja, de que, tiene un buen alcance, pega a distancia, salud, 293, igual, no es, tan buena, pero cuando tienes, más de dos ángeles, tres o cuatro ángeles, se curan entre ellas, entonces, te va a causar, un dolor de cabeza, aparte, pues tiene una, salud, no tan baja, 293 son muy buenos, curación mágica, del 8%, aunque parece nada, igual ese 8%, es bastante, si lo multiplicas, por el número de ángeles, que invocas, en un solo carril, es un dolor de cabeza, su velocidad, igual, una velocidad normal, costo de tres diamantes, muy buena, bastante usada, y el dolor de cabeza, de varios jugadores, si el enemigo, está avanzando, en tu carril, una carta de soporte, que no te debe faltar, es el bufón, esta carta, te va, va a ser un buen as, bajo la manga, ataque 98, para hacer, una carta, de un costo tan bajo, tiene bastante ataque, salud, 585, nada despreciables, tipo de alcance, cuerpo a cuerpo, velocidad 4, daño de área, si, lo mismo, al daño de área, le vas a afectar, a todos los monstruos, que están alrededor, y esta carta, cada vez que golpea, va a echar los monstruos, hacia atrás, es decir, va a regresar, a los monstruos enemigos, a su propio castillo, no vas a dejar, que nadie se aproxima, al tuyo, entonces, puedes aprovechar, ese espacio de tiempo, esos segundos, que te va a dar, la carta del bufón, para armar, una mejor estrategia, otra carta, soporte, usada varias veces, veneno, yo creo que es una carta, muy desesperada, porque si no has podido, tirar las tropas enemigas, con daños normales, el veneno, puede o no puede, ayudarte mucho, daño mágico, de 337, duración del hechizo, 5.85 segundos, volvemos a lo mismo, la duración, una vez en combate, cada segundo cuenta, y afecta, a toda un área, del carril, el área si varía, en este caso, dice, área de efecto 29, no dice, carril completo, dice 29, supongo que se refiere, a un porcentaje, del carril, entonces, ya se imaginarán, en las cartas tanque, olvidé mencionarles, a la druida, bueno, druida, es casi lo mismo, ataque 137, salud 509, y tiene una curación, mágica de 98 puntos, es decir, se va a curar 98 de vida, cada vez, que esté avanzando, combate cuerpo a cuerpo, velocidad 5, esta carta, como tanque, te sirve bastante bien, siempre y cuando, estés contra monstruos, que no tengan un daño, tan elevado, porque obviamente, si son monstruos, de daño elevado, esta carta, no te va a ayudar, carta soporte, seguimos, la pirata, ataque 156, salud 390, alcance 25, y velocidad 5, con un coste de 4 diamantes, esta carta, te ayuda sí o sí, me recuerda a Miss Fortune, de League of Legends, carta soporte, el ballestero, como de que no, esta carta dispara, desde Jalapa, desde cualquier parte del mundo, atraviesa mundos, barreras, fronteras, océanos, mares, cruzará ríos y valles, por irte a encontrar, dice, alcance 77, daño de ataque 78, salud 215, velocidad 4, esta carta no necesita velocidad, si le pones un poco más, de alcance a esta carta, es una rompedera, si le pones más daño a esta carta, es una rompedera, si le pones más salud a esta carta, es una rompedera, no te va a ayudar mucho la salud, pero sigue siendo una rompedera, esta carta, lanza ballestas, desde más de la mitad del carril, entonces, si tienes invocados, 4, 5, 6, 7 ballesteros, en un solo carril, y tienes más de un tanque, facilita el tutorial, va a ser muy difícil, que alguien te gane, en esa partida, 4 de diamantes, de costa, creo que yo le había dicho, carta soporte, como de que no, el infierno, una carta llameante, que quema todo el carril completo, daño 390, bastante elevado, creo que está de más decir, cómo se usa, o en qué afecta, la usé en la partida pasada, daño de invocación, 6 diamantes, no es mucho, pero es trabajo honesto, otra de las cartas, que tengo de soporte, el mago, obviamente, el mago, nivel 2, por qué no tengo nivel 2, porque es una de las cartas, que difícilmente, te va a estar apareciendo, en los cofres, daño de ataque, 160, para ser una carta, pues algo random, el daño de ataque, está bajo, pero, igual, créanme, tener 2 magos, en un carril, y un tanque al frente, te va a causar, un dolor de cabeza, terrible, salud 390, tan solo con la salud, tiene buena salud, alcance 25, velocidad 4, y daño de área, caemos en lo mismo, daño de área, o sea, te va a, le va a pegar, al tanque, que lleve el enemigo, al frente, y a los monstruos, que peguen, cuerpo a cuerpo, al frente, también, no hombre, con, igual, con, tener varios, de estos maguitos, vas a arrasar, arrasa, sí o sí, ok, ya vamos acercándonos, al final, chamán, ataque 268, salud 515, alcance 25, y velocidad 5, este chamán, te causa un dolor de cabeza, lean la descripción, el guerrero místico, invocará copias espirituales, de sí mismo, para despistar a tu rival, eso sí, tú puedes invocar al chamán, en cualquiera, de los tres carriles, y va a crear una copia, en los otros dos restantes, las copias, no desaparecen, al no ser que, el enemigo, destruya, al original, es decir, si el enemigo, no supo, cuál fue el original, y en qué carril, lo invocaste, y no lo destruye a tiempo, las copias, seguirán avanzando, también, y seguirán golpeando, es decir, golpea el original, y golpean las copias, el daño no está despreciable, la salud es bastante buena, el alcance ni se diga, el costo si está un poquito elevado, seis diamantes, pero de que se puede pagar, se puede pagar, catapulta, esta carta sucia, y cochina, y grosera, y fea, y todo lo que quieras, hay una gran diferencia, entre la catapulta, y el ballestero, el ballestero, va a tener como objetivo, principal, si no hay, monstruos, en el carril, monstruos enemigos, en el carril, las flechas, de la ballesta, van a ir directo, al castillo, y a medida, que vayan invocando, el enemigo, monstruos, en ese mismo carril, las flechas del ballestero, van a cambiar de objetivo, y van a ir, al monstruo, que esté, enfrente, de ese mismo carril, sin embargo, la catapulta, tiene prioridad, atacar, al castillo, es decir, no importa, cuántos monstruos, vayan en el carril, no importa, si tú tienes tanques, al frente, que sería, muy recomendable, la catapulta, siempre va a tener, de objetivo, atacar al castillo, es decir, te va a fastidiar, la partida, también, sí o sí, ataque 160, salud, 674, una salud, realmente, nada de despreciar, alcance 65, velocidad 3, eso sí, con alcance, si tiene que avanzar, bastante, en el carril, para poder pegarla, a tu castillo, entonces, no está, ni muy al frente, ni muy hasta atrás, costo de 7 diamantes, creo que es un costo, adecuado, la verdad, para esa carta castrosa, es un costo, perfecto, tenemos carta meteorito, daño mágico, 656, hasta ahí, con un meteorito, casi destruyes, cualquier cosa, casi, casi, es un daño de área, el área de efecto, es de 28, igual calculen, un 28% más o menos, la longitud de, en comparación, con el carril completo, entonces, carril completo, es el 100%, un 28%, les dará, aproximadamente, una cantidad del área, que afecta, al que caiga el meteorito, el daño está, bastante considerable, una carta muy buena, si el enemigo, ya tiene bastantes tropas, en tu contra, la puedes usar, en caso de emergencias, hasta ahí, las cartas soportes, cartas, mañosas, cartas de daño especial, cartas que te pueden, ayudar, llamémoslo tramposamente, o que, igual son un dolor de cabeza, no, eso lo dejamos, para el siguiente video, por lo pronto, vamos a despedirnos, con una partida, mostrando, las habilidades, de estas cartas, que tengo ahorita, y recordando, lo que acabamos de mencionar, por ejemplo, ahorita lo que necesito, es un tanque, o evitar, que se acerquen, con los primeros movimientos, a mi castillo, entonces, vamos a deshacernos de esta, voy a poner payaso, mandamos un bufón, por delante, y vean, el ballestero, lo que decía, objetivo principal, es el castillo, y mientras no hay castillo, pues va, a irse por el monstruo, del frente, mando un tanque, al frente, una muy buena estrategia, le pongo una estatua, tendré que, poner también, un ballestero, y congelar el mapa, la carta de la muerte, tiene un daño, muy elevado, entonces, la mandamos igual, al frente, le mate una copia, ahí, vamos a ver, cuál es el chamán, ahí, encontrará el verdadero, vean esos chamanes, tienen un daño, muy elevado, ni modo, si estaba, algo fuertecito, su mazo, y no me salió, ningún tanque, al inicio, entonces, eso también te quita, algo de tiempo, vean, tanques, nivel 8 el mío, nivel 9 el del enemigo, gana el primero, que le mande un soporte, y en mi caso, la muerte, ah, vean, pensamos hasta igual, pero la mía, pegó primero, porque salió, unos segundos antes, justamente, por esos segundos, vean el ballestero, vean el ballestero, desde donde, puede pegar, mi ballestero, ya se detuvo, no le dimos tiempo, de hacer nada, va mi mago, ponemos un estatus, en el otro carril, y esto se ganó, facilito, y bueno, con esto, me despido, espero que les sirvan, estos consejos, y recomendaciones, si, optaron, por instalar, Castle Crush, esta es la recomendación, recuerden, que podemos, intercambiar cartas, si se unen, a mi clan, gaming addicts, si quieren, la invitación, bueno, me escriben, nos ponemos, de acuerdo, recuerden, que en la descripción, del video, están mis redes sociales, facebook, youtube, incluso, el grupo de whatsapp, al que se pueden unir, en donde estamos, compartiendo juegos, aventuras, y nos unimos, a diferentes juegos, para pasar un rato, chido, agradable, y echarle mal, ahora si, pasa a retirarme, recuerden, nos estamos viendo, hasta la próxima, y 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